Los que hicieron con los señales temerlosos en el barrio del Petito y en el barrio de la Berset Tengo que recordar la música de este señor Hugo Blanco La música con cuota, con arpa Esta noche Vamos a empezar con Lucio Zarate Esta curva empieza con Lucio Zarate Achinga, con Lucio Zarate Si, porque comienza con el bajo El bajo, el bajo, el bajo, el bajo, el bajo Lucio Zarate Es el bajo Venga la bacharaca Que vengan los bajos Que vengan los bajos, que vengan los bajos, Lucio Zarate Venga la bacharaca Que vengan las alpas, que vengan las alpas Que vengan los bajos, que vengan las alpas ¿Sabor? 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 ¿Cómo vives el penador? ¿Se quedan esas cubias del martín? ¡Echale! Venimos de nuestra marrana con una sola razón Que pongan las alzitas de mente Y para mi esposa santa de corazón Arreal, arrealza, pobreza y saposanza Díselo Escucha que es sabroso para Claudia Para el príncipe de Santa Marta Echale sabroso el papá de Tulsa Que vengan los bajos, que vengan los bajos Esta noche dedican los deseamientos para... La Chaparrita Elisa festejando su compagas con rumba caliente ¡Órale! ¡Ahí va! El hijo de Corbatón ex latino presente ¡Oye que sabroso día! Esta noche para el desejado El compagas de Eri Para al desejarme a su esposa Aquita y la pequeña Fátima Y compañeros de Chivo Nacho Y su esposa de Albarra Como suena, como suena Las arzas de Hugo Blanco La cumbia de Don Martín La fuerza charri charri para el pequeño solcero ¡Esto no sebra! ¡Alexa! ¡Echale y Alexa! ¡Oye! ¡Ey, chequea Amor über hermmm! ¡Ey, chequea AmorIn, Isidie! Echale Compagras Gawin Echale Compagras Gawin ¡Ey, chequea Amor Wargo's www.luton.ac test всегда Como suena Ahora que se escuchen los tonos graves Puro sabor Esos tamborcitos para Diego y Jazz Vaquitos rumberos Oye La gente de sonido superclase Páramos con los graves Pero que sabor ¡Hey! ¡Ya sacamos encima! Las cundias de Venezuela Están hechas para Chavita y también ¡Sí, señor de Santa Borda! ¡Venga, suave, venga, suave! ¡Cundia de Don Martín! ¿Qué cosas? ¡Bajalina y su chaparrita! ¡Échale gallina! Yo pongo el arroz, ¿eh? ¡Venga, Casorio! ¡Venga, Casorio! ¡Venga, respire la mano, compadre! ¡Échale, te da las dos! ¡Qué sabor! Sigue, 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 ¡ay! ¡Qué cosecación presentes hoy! ¡Y la sonrisa, eh! ¡Ay! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Qué dadas viendo espongas! ¡La rajita de canela, verdad! ¡Hey! ¡Venga, carita de canela, verdad! ¡Venga, desde la colonia obrera! ¡Venga, como vive ese pelón presente! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡Andale, pulsión! ¡Aquí nos han sido otros tres, el agente de la cruz presente! ¡Andale! ¡Aquí nos han sido otros tres, el agente de la cruz presente! ¡Aquí nos han sido otros tres, el agente de la cruz presente!